Yo si soy de Cincelejo al ciento por ciento Nací bautizado aquí en mi propia catedral Bañado con agua del pozo de majagual Y criado con mondón huevaca con yuga y suero Y en calle en la lucha tengo sembral ombligo Y la patera fue la vieja Nicolasa Y acabado de nacer esa vieja me dijo Muchacho blanco y largo de buena esperanza Soy hijo de Aníbalmente y Carmen Sancedo Pero ellos se abandonaron, no sé el motivo Yo quedé desamparado sin un abrigo Sol se decondolido me crió mi abuelo Bautizado, salvado a Cristo Siento un niño tan inquieto en la iglesia Si es San Francisco me echó el agua al Padre Prieto Bautizado, salvado a Cristo Siento un niño tan inquieto en la iglesia Si es San Francisco me echó el agua al Padre Prieto Miguel Núle Jardín Rafael Molina Vistaíno ¡Upa! ¡Ay no me! ¡Rodrigo Márquez! ¡Rodrigo Márquez! Me fui a terminar de cría en el barrio San Carlos Donde por primera vez hoy toca acordeón Era un acordeón muy viejo de dos teclados En una casa donde diario había un parrandón El acordeón era tocado con esmero Por un viejo que está vivo y que tiene garra Y oí tocar el merenguito sabanero Cantado por el bozarrón de Víctor Parra Ahí bailaban Juana Monte y Andrés Zurita Nicolás, Aperes, Pérez y Torretía Bailaban la cumbia pollera colora Y el porro es la vaca vieja nariz pelada Por eso vengo a cantarte a ti lindo sin celebo Porque aquí yo pude criarme y aquí moriré de viejo Por eso vengo a cantarte a ti lindo sin celebo Porque aquí yo pude criarme y aquí moriré de viejo Pemeca, de salud de los camporales ¡Uva! ¡La burrotura! ¡Ara sin celebo! ¡Denunciado! ¡Ara sin celebo! ¡Ara sin celebo! Gracias por ver el video.